¡Buenos días gente! Sean bienvenidos al segundo episodio de The Walking Dead Telltale Games. Si estoy grabando perfectamente. Así que bueno, fuera de este inicio perturbador, vamos a continuar con el episodio. A ver, les voy a dar una idea. Hoy día es domingo y la vez que grabé el capítulo número uno fue el jueves, así que puede ser que esté un poco perdido. Vamos a arreglar la partida. Sorprendentemente, no me he spoileado nada. Lo cual es bastante extraño, pero bueno. En como tres días no me spoileé nada, así que está bien. Tenemos a Clementine con Eiji. ¿Tenemos a Clementine con Eiji? Sí. Bien. Es por lo que le dije, ¿verdad? Lo que le enseñé. Lo que le dije, ¿verdad? Hay tantas colores. Bueno, debería haber estado un artista que viviendo aquí. ¿Qué es un artista? Es como... persona que colores un poco, dibujo y hace fotos. ¿Tienes que 10? Sí, como 10. Me gusta hacer fotos también. ¡Suscríbete! Yo iba también. Oh, perdón, no sabíamos. No, no, está bien. No, no, no. No te preocupes. Honestamente, ha estado solo aquí por el pasado año y nadie lo ha tocado. Si AJ quiere jugar con ello, está bien. Vamos a enseñarle valores. No, no, no. Está bien, honestamente. Quería que lo devuelva, pero fui muy tarde para despedirme. Así que bueno. Usélo por ahora. Dejé a 10 saber. Ok. Ah, veo tu casa se acostumbra. Sí, ¿está bien? Claro, supongo. Siempre me gustaba este cuarto. Sophie tenía, como, pinturas y mierda en las paredes. Mucho color. Y Minerva. Ella fue realmente musical. No como Luis, pero no como Luis. Ella tenía realmente talento. Ella tenía el talento. Ella tenía el voz más increíble. Real bluesy. Marlon siempre dijo que se encargaría una guitarra y los dos de ellos viajería el país. No, no pero no. Eso fue un tiempo hace mucho. Esa fue un tiempo hace. Después de ellos... Después de luego los dos de suerte, a las 10 lo pasaron los pinturas, y eso fue el final. No debería haber hecho eso. No es una buena memoria. Creo que solo perdí mi tránsito de pensamiento. ¿Te preocupes estar aquí? En su habitación? No. Está bien. Sí. Sí, estoy contenta. Estoy contenta, en realidad. Estoy contenta de tener un poco de uso, en vez de... ...sitiendo y comprobar el agua. ¿Qué ocurrió exactamente con ellos? ...Sophie y Minerva. Estaban escravengando con Marlon y Brody por la zona segura. No llegaron de vuelta. Eso ocurre. ¿Están muertos o no? Simplemente no regresaron. ¿Cómo muertos? Honestamente, me encanta tener a alguien alrededor para hablar con. Hay tantos chicos. Este lugar puede ser un poco de brotown para mi liking, a veces. Hay dos mujeres. Exactamente, como una persona de gente. ¿Sabes? Sé que a veces tengo un hábito. Tengo un hábito de ser un poco demasiado pesado. Sí, también. Las primeras impresiones no son exactamente mi suerte. Oh, bien. Hey, Klim. Ahora soy un artista. Es un arte moderno. No es malo, chico. Debo volver. Dejame ver el dibujo. Dejame ver el dibujo. Nos vemos. Bien. Sí, nos vemos. Bien, Alvin Jr., tiempo para la cama. Bien. Aquí. ¿Para mí? Para la pared. Para hacer que nuestra casa se vea bien. Esa es buena idea, AJ. ¿Qué? Ahora parece un juego de los Sims, esto. ¿Eh, AJ? Hola. ¿Qué haces? Aquí es donde voy a dormir. ¿Qué? No, no. Es seguro debajo. No hay nadie que me atraiga. Se va a quedar caldo ahí. La cama es mucho calma. ¿Qué es la puerta? ¿Qué si alguien viene? ¿Qué si tratan de nosotras? ¿Qué si se roban los cosas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete con una abierta si hay que! ¡No puedes dormir así! ¡Suscríbete! Si quedas aquí, nadie puede encontrarme y puedo mantener guardia y mirar a ti. Puedo protegernos. Hey, ¿qué ha llegado a ti? Por favor, Clem. No es tan malo aquí. Seré bien, lo prometo. Bien, bien. Puedes dormir debajo de la cama. Aquí, para tu cabeza. Déjame saber si se caerá. Si se caerá. Voy. Bien. Buenas noches, AJ. ¿Clim? Sí. Estoy feliz de que no dormimos en el coche. Sí. Me también. No. Él nos va a dejar dejar, ¿verdad? Supongo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar su oficio. Yo sé dónde está. Te mostraré. ¡Ale aquí! Vamos Clem, por aquí. Hey, AJ. Espere. ¡Tintu! Ok. Como Rick Grimes, por ejemplo. Super cool. No. 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 Es suficiente. No. A ver si es el frio, no. Siendo justos, debería crearlo mal para que vean dónde es un enlace distinto, pero bueno, voy a ser buena persona. Y crear bien a Alvin. ¡Ven! ¡Hey! ¿Qué encontraste? Es una foto de Marlon y Lewis. ¡Tiene tan pequeños! ¡Guau! ¡Han conocido por un tiempo largo, ¿verdad? ¿Marlon? ¡Aquí de vuelta! ¡Wow! ¿Qué pasa con la espalda? Hey, 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 ¿está bien? Dije que los perros trajeron malas recuerdos. Lo siento, no me di cuenta de que estés tan miedo. Me aseguro que no es como una perro como ese. Sit, chica. ¿Ves? No es peligrosa. Solo necesita conocerte. Aquí, te mostraré. No, no te voy a dar la mano, no te voy a dar la mano. No, no mentira, sí le voy a dar la mano. No, no me digas. Si, para que a Erwin el perro, o sea no... Es bueno que te conozca. Ok, supongo. Pese a su nivel. Mejor que tu sentencia. No es bien. No te va a hurtar. Ahí vas. Ahora, ruiz y te diga que se caiga. Llega, Rosy. Oh, qué inteligente. Lo esperas. Bueno. Eso es genial. ¿Ven? Pues no es muy difícil. Sí, bueno. Eso fue... Muy genial. Ahora, Rosy te conocen. Ella es muy bueno. Ella era la libertad de maestros en el que esto estaba cuando era funcionar. Pero cuando la vida fue así, se apagó. Un niño. Todos los otros adultos lo hicieron. Nos dejaron detrás para cuidar por nosotros mismos. ¡Guau! ¡Qué dios! Un desestabilidad del siglo. Ahora solo nos hijos dejaron. Y me gustaría si vos y AJ fueran parte de eso. Ambos de vosotros son bastante capaces y necesitamos eso. Aquí. Este es el estado actual de nuestro plan para coger comida. Estamos empezando a correr corto. Se va a ser más difícil matar a todos en esta escuela. ¿Qué está aquí? Oh, es donde pescamos. Tengo un cajón para almacenamiento, justo aquí. A lo largo del río. Está segura, principalmente. Tengo la ocasión de caminar para venir. A ver, Brody debería ir por ahí en un momento. A ver. ¿Qué es? Esa es la estación de tren. Había un montón de comida debajo de las paredes. Oh, ¿dónde te rompiste tu auto? ¿Dónde estás seguro de ese lugar? Un lugar perdido. Tiene mucha olor que viene de ahí cuando encontré a vosotros. Los walkers se desplazaron ahí después de todo el ruido que hiciste. Sí, seguro. Sí, seguro. Es comprensible. Ni si se ocurre ahí... ¿Qué es esto? Quiero saber qué es. A ver. Esto es la carretera. Esa es la única carretera que conduce en y fuera de Eriksson. Si vayasla, eventualmente acabas en la valleta. Había señores que llevaron a la gente a la escuela, pero... ...los llevaron. Quiero que este lugar fuera difícil de encontrar. Sí. Normal. ¿Y qué es la zona de la caja? Un lugar de pesca, más o menos. Luis construyó algunas cajas fuera para encontrar un juego. Él y Sam se han decidido a ir a verlas hoy. ¿Ok? No sabía cuánto floresta se rodea este lugar. Es como que nos mantuvimos de la atención sincronizada por tanto tiempo. Bueno, por la mayor parte, por lo tanto. ¿Dónde fue que nos caímos? ¿Qué es esto? La casa verde. Ah, sí. Bueno, no te quedes demasiado emocionados por eso. Nosotros lo manteníamos muy bien. Tengo muchos de los vegetales que se crean. Pero se creó que se creó que se creó. La recuperación fue imposible. Sí. Nos, uh, nos dejamos de eso ahora. Una otra cosa. ¿Ves estas líneas rojas? Sí. Entonces, todo lo que está dentro es la zona segura. ¿Por qué no es seguro? Porque no es seguro. Cuando alguien va fuera de la zona segura, cosas malas suceden. Las personas mueren o desaparecen. Yo solo... No puedo usar la ayuda, Clementine. Lo cuidar de estos niños, no es fácil. Estoy preocupado que si no puedo arreglar algo, si no puedo arreglar nuestra situación de comida, no puedo perder a nadie. No puedo dejar que nadie. Nosotros hemos perdido mucho. Amigos. 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 No puedo dejar que un niño muriera. No podemos dejar que eso suceda. Lo prometo. Gracias Clementine, me aprecio eso, realmente. Todo el mundo está listo en mi camino, ser el líder que necesito que yo sea. Yo realmente quiero ser eso para ellos. Tú y AJ son dos más para comer. Quizás pueden ayudarme a comer el resto. Entonces, ¿qué necesitas de nosotros? Su carne. Luis y un sim van a ir a los huesos, buscando a rabos. Bueno, un sim va, en cualquier modo. Luis... Solo espero que se aparezca, si realmente soy honesto. Violet y Brody van a ir al río para hacer algunos pescadores. Y, espero que esos dos tengan mucho tiempo para hacer un poco de trabajo. Ambos equipos podrían usar algunas manos extra. A ver... Entre ambos, realmente prefiero ir al... Pescar, porque es la parte más... Es la parte más difícil, ¿no? Pueden ir caminando por ahí. Ok. A ver... A ver... AJ también va, pero él como dos años sin AJ. Se supone que tiene 5 años. Se supone que tiene 5 años. Tendrá como 5 años. No voy a ir a cazar caminantes con nosotros. No lo digo. Hay que tener un poco de sentido. Hay que ser un poco... Un poquito coherente. No vas a mandar a un niño de 5 años a pescar con tantos peligros. A ver... Estoy grabando. Voy a revisar. Ahora es cuando se frega todo. Sí, estoy grabando. 16 minutos. Sigamos. Me gusta la música, eh. Ustedes saben que me gusta esa canción. Del Delgames. Me recuerda a la temporada 2. Me recuerda a la temporada 2. ¿Sabes? He estado pensando. Quiero que todos pudiéramos un viaje juntos. ¿Un viaje juntos? ¿Por qué me preocupes? No es como si hay algo más worth ver. Oh, vamos. Estoy segura de que hay muchas cosas que ver. Tal vez Clem nos puede mostrar. ¿Estás capaz de tener un coche que trabaja? ¿Y sabes cómo conducir? ¡Verdad! ¡Vamos! Nunca he conducido en mi vida. Pero me encantaría aprender. ¿Estás seguro de que confieras en mi coche? Yo prometo que no... usualmente me caer. Oh, bien. En la segunda idea. Sí, creo que Clem fue la que se chocó. Creo que Clem fue el último coche en el mundo. Mucho para tu viaje. ¿Estamos vamos al coche? No, hermano. Está rompido. Bien. Bien. Estoy cansada del coche. Pero deberían igualmente. O sea, es metal. Gratis, ¿no? Este, este auto. I think the carol. I wish this old rust bucket was still working. We could just jump in and start driving. We could take turns sitting in the back. It'd be like driving one of those cars with the top that goes down. And we'd run out of gas eventually. But still... Es divertido imaginar, ¿no es? ¿Dónde vas, Clem? Si pudieras viajar a cualquier lugar que quieras. Si el gas no fuera un problema. O un carburetor, o las ruedas flasas, o la transmisión. ¡Buzzkill! Voy a viajar a la costa. Quizás parquear en la pared y ir a nadar. Eso sería un sueño absoluto. Puedes pasar todos los días en el sol y morir con cáncer de piel. ¡Gracias! ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, Violeta? En serio, ¿por qué eres así? He vivido aquí toda mi vida. De verdad, diría que sé todos estos bosques. Me gustaría que no lo sabía. No estás sueñando de lo que podría ser. Tenemos que hacer cosas. Sí, supongo que deberíamos trabajar con esos peces. Tenemos spears dentro de la caja. ¡Vamos! Vámonos, quedaré aquí. O sea, es un mundo enorme donde puedes hacer lo que quieras. Literalmente. Y nadie te va a juzgar. Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Hace cuánto pasó eso? Estaba de ser amigos. Supongo que solo me perdí eso. Pero cuando te apareció... No lo sé. Solo no he visto a ella... que se aceleró a alguien en un largo tiempo. ¿Qué tanto tiempo es? O sea, vi comentarios que decía que Cleventine tiene 17, se supone. Y, o sea, son cinco años desde la nueva frontera. ¿Qué tanto ha pasado? ¿Dónde están siquiera? ¿Dónde están siquiera? ¿Dónde están? O sea... Me odio preguntar esto de ti. ¿Pero crees que podrías hablar con ella? ¿Ves cómo se siente? ¿A mí? Ha solo me quemado dentro. Claro que creo, Brody. Puedo hablar con ella. ¿En serio? ¡Eso es genial! Gracias, Clementine. Voy a ir a probar nuestras cajas de pesca en el extremo. Pero ¿Vale? ¿Vale? Voy a tomar esto de Vi. Deberían haber algunos extraños en el alrededor. ¿Dónde hay una lanza? No, no voy a ver cómo estás. Jimmy, das igual. Completamente igual. Eres un niño malcriado que golpea a gente. Y que fuiste tratado por una mala madre, o sea, Clementine. Así que... Agarra la lanza. ¿Puedes matar caminantes? Esa es mi pregunta. Debe ser lo más importante, ¿no? No. 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 Espero que nadie caiga al río. ¿Puedo juntarte? Si. Ey, vean a estos chicos aquí. Están jugando contra el coraje. Creo que no se ríe que los hagan más objetivos. Solo no te caigas, por favor. Imposible. Para una comida. Le he hecho un pescado alcanzaría para mucho, pero bueno. Hey, sorry if I was weird last night. About the whole room thing. Seeing someone else in there... It was harder than I expected. You'd think I'd be less sentimental by now. No sweaters. I'm glad we got to know each other. Yeah, I guess I am too. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah, okay. God. Sometimes she just gets on my last nerve. You know? Yeah, I can tell. I mean, it's not like I hate her. I just... I wish we could all go on a road trip together. God, she's so... Ugh. She definitely thinks you hate her. No, no. The size of them has been lost. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué la dejas ir por ahí, Clementine? Lo dejas, perdón. Ella quiere hablar sobre eso, ¿sabes? Solo siento culpable de todo lo que pasa. ¿Por qué? Me debía salir con las tiendas. Quería trabajar en la casa verde, así que me puse a Brody a cubrirlo. Pero luego... No puedo decirle adiós. Quería hablar con Brody, para decirle que no le daba por lo que sucedió, pero cada vez que lo probé, me recordé de quién le perdieron. Fue más fácil de no hablar sobre eso. ¿Hace cuándo tiempo pasó? Fue hace dos años, tres años, siete años, porque suponiendo que Clementine tiene 17, quiere decir que ha pasado siete años desde el inicio del apocalipsis, ¿ok? No conseguí nada. Debemos seguir con Luis y una sim, ver si tuvieron alguna mejor oportunidad. No sé, me perturba mucho saber cuánto tiempo ha pasado desde que los eventos de la nueva frontera. ¿Qué? Esa es donde iría. Si tomáramos una viajera, comenzáramos a viajar hasta que llegáramos al Gran Canión. Sí, eso sería genial. Gracias. Hey, ¿os teléfonos vienen? Sí, estamos justo detrás de ti. Era ir a Florida con Kenny. Hubiera sido genial. ¿Y qué pasaba si me iba con Amir? Con Travis 2.0, básicamente. O a Sid, ¿cómo se llamaba el chico ese? Travis, ya está, ese es el nombre. Travis joven. Las trampas. ¿Dónde están esos chicos? Practicando en salir con un walker de deslizados. ¡Gracias! Sé, pobre walker. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Esto no es normal? Alguien ha sabotado esto. Esto no es bueno. ¡Asim! ¡Lewis! ¡Saca las lanzas! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver si podemos encontrarlos! ¡Cuidado por los monstruos! Hum... Empleo. A ver... ¿Un cigarro? ¿Es... ¿Esto es una página de Biblia? ¡Clim! He encontrado algo. Alguien aquí... Smokewick... Wic... Dios... ¡Arreúne el chiste! ¡Ah! Smokewick Everyday. Ah, un zombi. Un monstruo. ¡Los chicos! ¡Por aquí! ¿Dónde? ¿Dónde está vivo? Bueno, no nos matamos a este. No nos habríamos dejado en nuestra caja. ¿Qué diablos? He encontrado esto también. ¿Alguien de los niños se mueran? No. Nada más que se mueran. ¿Quién es este maldito? ¿Dónde has estado? Checkando cerca de las cajas. Los que se acercaron, todos están muertos. Todos los restos están rompidos. ¿Alguien nos robó? No nos...? Oh, bueno. Y ahora nos matamos. ¡Fuck! ¡Esta es...! ¡Fuck! 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 ¡Es solo...! ¡Fuck! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Atrí, Brody! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a estar bien! ¡Es solo un ataque de panico! ¡Atrí un segundo! ¡Atrí en profundo! ¡Cállate! ¡Atrí en la mierda! ¿Verdad? ¡Atrí! ¿Me excusas? Tengo que decirle a Marlon sobre esto Um, todavía necesitamos comida, ¿sabes? Para vivir Definitivamente no tenemos suficiente aquí Ustedes descubrenlo Bueno, así es como la chica terminó muerta Bueno, no descubrimos ¿Dónde podríamos buscar? Déjame pensar La estación de tren, no está tan lejos de aquí Quizás, pero está fuera de la zona segura Había comida allí cuando AJ y yo pasaron a través Es worth a ver ¿Estás seguro de que hubo comida? Positivo Sí, algunas de ellas fueron destruidas en la explosión Pero tiene que haber algo que más hay Hay tantas cosas allí O... Podríamos morir Bien, vamos Pero le digo, la cabeza es circular Si... Pones... O sea, si intentas clavarle la lanza a alguien en la cabeza Va... Se va... A... A ir a un lado Voy a ver si estoy grabando como siempre Es parte de la vida de un youtuber Sigamos Ahí... Ahí está 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 Muchos más walkers que la última vez Pero... Vamos a morir Esa es la morir aquí O la morir de tu honger ¿Por qué traes a Eiji contigo? ¿Por qué traes a Eiji contigo? Maybe you should scope things out You know the place better Let me get a closer look Can't be too careful Sí, todos van a morir Desgraciadamente Cuerpo We barely got out of here It was close It sounds scary There's a reason We need to get in there somehow Maybe there's another way in Could climb up there But I don't know how that would get us inside I used that bell to attract a walker before Could try it again They do like to follow sound You look like you've got an idea The noise from that bell could draw a lot of walkers If one of us climbs up there and starts ringing it Lewis I vote Lewis Hold on I'd like to make an alternate suggestion Come on, Lou You're loud, dramatic A little annoying You're basically a walking distraction Okay, Prince Charming Let's see those talents in action I can't say no to a face like that I'll go with you Give you some cover Fine, I'll do it But if I die I'm making sure Walker Lewis eats both of you first I'll distract them Until I see you guys reach safe cover Then I'll try to redirect the smelly patrol To give you guys a chance to sprint inside the building When we get into position I'll signal you Then you can do your thing Good luck I'll do it I'll do it I think You're right I'm sorry You're right I'm sorry You're right I'm sorry You're a drunk I'm sorry No, no you No you either No you either Step Fine Make a shot I'll do it You can do it Try it Try it You but Ok. No podemos atrever uno por uno, ¿verdad? Pero no. Se frecean y quieren avanzar por una horda. Otra vez. ¡La Q! En la vida de Adan estuviera muerto porque no lo vi. ¿Dónde más hay? ¿Qué es esta? ¿En serio? ¿Tienes que matar a todos? De hecho, te puede servir mucho. Yo creo que ya nos hubieran descubierto, pero bueno. Deberían matar a todos y aprovechar que están distraídos. Hasta ahora no está muerto. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora ya sabemos que estamos listos. ¿Quién fue eso? ¿Es? ¿Es? ¿Qué está esperando? ¡Vamos! 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 ¡Qué maldita voz! Solo déjame un segundo. ¡Nos van a ver los caminantes y no vamos a morir todos! Voy a mirar la puerta por los walkers. Ok, AJ y yo vamos a dormir, grabar la comida y salir. Suena bien, ¡vamos rápido! No vayas con AJ. O sea, va a morir si es que vas con él. Vamos a ir por aquí. Suponiendo que no hay ningún caminante y que este está muerto. Que este está muerto quería decir. En serio Clementa y no eres capaz de... Si, estos serán perfectos. ¡Vamos! 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 Muy bien, AJ. ¿Nos vas a pedirle? ¡Papase el blusco y camezano! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Algo va a salir mal y vamos a morir todos, ¿verdad? O al menos tendré que decidir entre Violet y Luis, porque así es el juego. Están... lentamente. ¿Quién eres? No llores, no intentes nada. Te haré. Si no lo tengo. ¿Quién eres? Mi nombre es Abel. Y estoy hungry como hell. El problema es que si AG dispara... Estaremos bien jodidos. Tú y tus amigos hicieron mucho ruido ahí. Fue difícil seguir. ¿Viste cerca? Ya sabías de este lugar. Y organizaste algún esfuerzo para entrar. Acabo de pasar. Decidimos ver lo que podíamos averiguar. Uh, uh. Y simplemente... Estabas... extra de suerte. ¿Por qué el calvo tiene que ser el malo? ¿Por qué el calvo tiene que ser el malo? ¿Por qué el calvo tiene que ser el malo? ¿Eso no estaba ahí, eh? O sea, yo creo que Clemente se hubiera dado cuenta. Tienes un poco joven para estar fuera de su propio lado. Tienes un grupo. Y tú, más los dos fuera. Yo pienso... ¿Para más? Somos un gran grupo. Más gente fuerte. Bien armado. Ajá. De acuerdo. De acuerdo. Y este gran grupo fuerte envía a los niños para hacer el trabajo risco. Interesante. Tengo 17. Ok. Bueno, Clemente. Yo tengo 20. Pero... Voy a llorar este paquete muy rápido. Hemos trabajado difícil para obtener esto. Bueno, hola ahí, Squirt. Estamos jugando a buscar y buscar, ¿no? Ahora eso es impolito. No te coges de nosotros. No te coges. Esto no es tuyo. Yo puedo matar ti, ¿sabes? Ahá, chico. Voy a llorar más rápidamente de ti. Escucha, Squirt. Te va a ofrecer con ver rar con ese ojo a mí. Y dejar que dejme a Mary. Entiendes? Agen, espérjate! ¡No, juan ! ¡No! ¡No chines de perro! ¡No! ¡Aquí está! ¡Qué diablos! Toma una baga y lo llame. ¡Vamos! ¡No! Corran, corran, corran. ¡Mirá! Sí. Tienes que huir rápido, o sea. Él puede ser parte de un grupo más grande, eso es lo malo. Oh, esa música hay suspenso. Oh, qué buena música, eh. Pero eso puede ser parte de un grupo más grande, o sea, tiene que haber algo malo en esto. Tiene que haber conflicto en todos los videojuegos de Total Games. No te escuchas a mí, Marlon, escucha a mí, estoy diciendo que el lugar fue desgastado. Está bien, nos vamos a lidar con esto. Te llevaste un tiempo. ¿Cómo pobre son los que no tienen paciencia? ¡Asim! ¡Mitch! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Eso es como mucha comida! ¡Muchas observantes como siempre, Mitch! ¡No puedo creerlo! ¡Muchas! ¡Eres nuestro salvador, Clem! ¡En serio! ¡Es mucho! ¡Lewis y Violet también ayudaron! ¡Nos de ellos nunca me trajeron así mucho antes! ¡Nos de vos! ¿Quién se lo dijo? ¿Dónde encontraste todo esto? La vieja estación de tren. Clem sabía dónde era. ¿Tren tren? Eso es fuera de la zona de seguro. Hablíamos incluso más. Pero nos fuimos a la locura que nos puso a la trapa de rabia. ¿Crec? ¿Qué locura? Clem vio a que me fumar esas cibarras de cibarras de biblia. Tiene... ...es raro, diferentes colores. ¿Tú lo conoces, verdad? ¿Qué? ¿En serio? ¡Tiene una pistola! Si yo no había hecho lo que hice, nos ha disparado. Me había hecho la correcta llamada. ¡¡¡Bulls**! ¿Qué si hubiera otros? No sabes de qué personas son capables de ahí. ¡Despite de nuevo! ¡No! Solo no puedo. No, no. Solo no de nuevo. ¡¡¡¡F**k!!! ¿Qué pasa contigo? ¡Suscríbete a la zona segura! ¡Suscríbete a alguien! ¡¿Sabes lo que significa?! ¡¡¡¡¡De nuevo! Solo significa que hay un hombre hungry out there looking for food. Lo ha sucedido antes. Estás overreacting. Pero tú no puedes ser serio. Vamos a ir a un lugar y hablar sobre esto. Si algo suceda, estoy teniendo a ti responsable. Clem. Y sé que te pedí por ayuda. Lo hiciste. Lo hiciste. Pero... ¡D**! ¡Gah! Nada es fácil. Fue risco, pero es valioso. Como dices, no podemos perder a otro niño. Sí. Sí, lo dije. Bueno. Si no había comida, mueren. Si no había comida, mueren. Estas comienzan a la noche. Para los próximos días, lo haría. Um... Voy a hablar con Brody. Gracias por la sala, Clem. Ustedes deberían ir a disfrutar. Ustedes lo ganaron. Ustedes lo ganaron. Interesante. Deberíamos asegurarnos de que esto sea una cosa de una vez. Podemos llevar a Rosy en la mañana y ver si se encuentra un sentimiento. ¿Sabes? Justo en caso. ¿Es... No? No puedo... No puedo... Voy, pero... Creo que iré también. Nos vemos luego. No te preocupes. No se preocupes con ellos. Ellos son solo malos. Malos? ¿Por qué? Ah, el año pasado, ok No, no es realmente La morir no es asombroso Quiero decir, es triste Pero no es asombroso Ser un walker es mucho peor que ser muerto ¿Cómo sabes? Quizás ser un walker es realmente bueno ¿En serio? Me confundí Me también, pero no es como puedes ir a preguntar uno Sí, ¿verdad? Yo intento no enfocarse en ellos siendo muertos Me gusta mirar dónde estarían ahora, en vez de Sylvia fue increíble en hacer cosas Ella construyó un lugar más grande para todos nosotros vivimos Y pintarlo también Y Minnie estaría jugando cualquier nueva canción que escribió ¿Qué pasa? Ay, G No le vas a dar a un niño tu ateísmo, ok Déjalo que disfrute A lot better than some smelly old school Who are those guys? The walkers who killed them You want them there too? They weren't always walkers Wherever this place is, everyone gets to be a person again Sometimes I draw the walkers the way they probably looked Sometimes I draw Minnie and Sophie The way they probably left them But sometimes I draw this too Can... Can I be there? Sure Qué miedo Qué miedo Qué miedo Puto miedo, niño traumado ¿Qué pasa? I promise I'll draw you well Sure, why not? Siempre y cuando no me mates, digo, no Ni me quieras enviar al otro mundo Oh, I almost forgot Here you go It's yours It's ours It's getting late Yeah You guys should get some sleep Aren't you coming? Not yet I want to finish this first Good night See you tomorrow Ni otro amado Qué miedo Te va a llevar al otro mundo Junto con sus dos hermanas muertas Y los caminantes que la mataron Puto miedo En serio Qué Qué Ah, en fin No lo voy a juzgar Porque la gente se va a ofender Si digo algo así Pero bueno Time for bed, little guy ¿Puedo estar ahí? No Dos más minutos Para qué No tenías tu gorro antes A todos Tengo que matar a peces Violet se veía como si estaba teniendo un buen tiempo Este es un buen niño Ok, esperen, esperen Este es un buen niño Dijo, mate peces No se preocupó porque mató a peces No, no, no Él dice, mate a peces y voy a comer Le da igual la vida de los peces ¿Por qué? Porque los peces son animales inferiores a nosotros Ok Ese niño es el anti-vegano por excelencia Esto es genial No, no, no se riqueza a todo lugar o me puse Pero el rancho fue genial, también Antes de la sangre Esta no es el rancho Que arranjo. Ya. Se acabó, bueno, vamos... No, mentira. Vamos a poner el dibujo de la persona esta, de un niño traumado. Ahí. Eso es un buen dibujo. Es un buen artista. Tu foto también es buena. Oh, lo sé. ¡Muy lindo! Es tan hermoso. Para Clem, mi mamá protegida. Estoy acostumbrada a cubrir esto en todo lugar. Nunca sabía cuándo encontraríamos suplentes. Me siento mucho ligeramente. Es más notorio para ella que para mí, ¿no? Vamos a seguir viendo. No. Quiero ver qué más hay, o sea, pero no logro distinguir. A ver. Vamos a preguntarle a ella si estás bien. No estoy dormida, liro. ¿Y la parte de abajo había algo? No puedo salir si quiera. No puedo salir. No puedo interactuar con nada más. Así como no puedo interactuar con su amor. Así que voy a apagar la vela y vamos a dormir de una vez. Buenas noches, duermes muy fuerte. No dejan un walker golpear. Y si lo intentan, nunca les dejan golpear. Vamos, juguete bien. Una vez. ¡Bam! 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 ¡Buen trabajo! Y gracias. Deberías dormir con tu cuchillo al costado, Clementine. Solo por si acaso. ¿Qué es eso? ¡Shh! No vaya a ser. Saca el arma, Clementine, por si acaso. Saca la pistola, eh, G. Tienes tu arma. Tienes tu arma. Ajá. Dorme al lado de ella. Voy a volver. Estás seguro. De hecho, deberías venir conmigo, Eiji. Pero bueno. Me va a dar un estornudo. No. No. Vamos, tenemos que ir. Y toma el cuchillo, Clementine. Sácalo. Solo por si acaso. O sea, no quieres desperdiciar tiempo en desenvainarlo. A ver. ¿Qué pasó? Parece un juego de terror esto. Solo un poco más. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Esto es la mocción de ambos lados? No sé lo sé. Hay que encontrar otra forma en la basura. Una puerta de azúcar en la salida. ¡Joder! O sea, son niños viviendo en un mundo de niños Y todos duermen a esta hora Es como, han sido bien criados Para que duerman a esta hora Y no se queden despiertos hasta más tarde Se va la luz According to the map There should be another entrance to the basement around here ¿Dónde estás? Tiene que haber una trampilla que te lleva al sótano Está durmiendo De hecho, ¿qué quema al perro guardián? Como para que te duermas en medio O sea, hay alguien frente a ti Y tu perro no hace nada, ¿sabes? No es la correcta manera ¿Dónde debe estar la puerta del sótano? A ver Me voy a demorar todo el capítulo buscando La verdad y lo sabes Es pesado, wow Qué buena definición de un ladrillo Es algo que es pesado Increíble Yo pensaba que los ladrillos eran livianos, de hecho Pero bueno Gracias a Celtic Games y el videojuego de The Walking Dead en general Por arreglarme esa duda existencial que tenía ¿En serio? ¿Dónde está la trampilla para ir al sótano? ¿Dónde está la trampilla para ir al sótano? No sé cómo ir al sótano Qué triste ¿Por aquí? No Eso no me lleva a ningún sitio ¿Qué es esto? Puto genio O sea, voy a estar todo el juego buscando la entrada al sótano ¿Verdad? Lo sabía Ahora es cuando voy a buscar en Fiki Digo, en Trucospedia o algo así Ya lo sé Pero quiero ver Quiero ver el mapa Ahí está Rosie ¿Dónde puede estar la entrada al sótano? Tiene que estar en algún sitio ¿Por aquí? No Por los sofás Que hacen afuera, de hecho Pero Tampoco Debajo de eso tiene que estar Espérate Creo que vi algo No, ¿verdad? No, es por aquí No Es que No me dejas ver el mapa En serio O sea Me muestras el mapa por dos segundos Y luego te vas ¿Cómo quieres que vea dónde está el sótano? Si no me dejas ver el mapa ¿Ya te cansaste de correr o qué? Debe estar en el centro Y encima en ningún momento me dejas Interactuar con nada De verdad De verdad O sea Todo el capítulo va a ser buscando un El sótano Aquí estás Por fin Qué triste Quiero escuchar más de la conversación ¿Por qué? Ya Suficiente Vamos Rompelo rápido Coge el ladrío por si acaso. Wow. O sea, el monstruo del sótano, básicamente. Qué genial. Me gusta la temporada 4, eh. Se han esforzado haciendo esto, no como a la nueva frontera. Voy a ver si estoy grabando, esperen un momento. Sí, estoy grabando. Cincuenta y seis minutos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Clem! ¿Qué haces aquí, en la escuridura? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Espérate. Pensaba que fueron matados por walkers. Esa es la historia que hemos contado a todos. ¡Claro! ¿Que no las mataron los caminantes? ¿Que no las mataron los caminantes? ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! ¿Qué haces!? ¿Qué haces? No. ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? Solo, solo, continúe con ella. Hay un primer kit de ayuda aquí en algún lugar, ¿verdad? Un primer kit de ayuda? Brody. No. Es mi, Clem. Solo, continúe. ¿Quién? No puedo ver. Clementina, ¿recuerdas? Hablamos de ir a la pared. Swimando, camando por la costa. Son. Clem. Te está en peligro. Te y Ejapol. ¿Qué peligro? Marlon me mató si me mató. Él está miedo. Y cuando está miedo, se le da miedo. Me voy a lidar con Marlon. Te lo prometo. Sí. Sí, te lo haré. Y tú eres fuerte. Y no es. Si los raíers vuelvan. Marlon dijo que le dejara llevarte a ti. ¿Llevarnos? Para hacer que él irse. Como lo hizo. Como lo hizo con 10 hermanas. Guau. Brody. ¿Se murió? Oh, mierda. No. Oh, no. Oh, no. ¿Qué del coño voy a hacer? No. ¡Marlin! ¡Marlin, hijo de chico! ¡No hagas esto! ¡No puedo dejarme hablar conmigo! ¡No, maldito! ¡Marlin! ¡Alguien! ¡AJ! Oh, hay un rato. Si pudiera encontrar algo muy lento, pudiera forzarlo en allí y dejarlo desplazarlo. En serio, o sea, Marlin lo entregó a las femelas para que los saqueadores no les hagan nada. No, coge la linterna por si acaso se convierte, o sea... Jejeje. Eso deberías hacer, de hecho. Y si se convierte, bueno, golpeala, no. No, no, no. No hay un rato. No hay un rato. No hay un rato. ¡Bien! ¡Bien! ¿Es eso...? Sí, esto funcionará. ¡Huye, huye! Se supone que The Walking Dead es un juego de terror. Bien, empuja. Y ahora se sirve. O sea, tan fuerte es una linterna como para romperle la cabeza a alguien. Golpeala hasta que muera. Ah, se hizo rojo con la sangre. ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Qué genial! O sea, qué bien hecho está esto. Los gráficos... Y encima le... A ver, déjame ver el primer plano. No seas gay, déjame... Puto asco. Qué bien hecho está. Qué bien hecho, en serio. ¿Acabó? ¿Se acabó? Todavía no. Hay que decirle a los demás. Demás rojo. Y ahora se ha hecho rojo. No. No, eso no fue lo que pasó. No. 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 No puedo creer en esos. Pienes a lo que estemos a todos cuando los adultos salieron. Nos hemos sacado de esa miedo. Nos hemos dado la coraje de nuevo. ¿Quién van a creer, eh? ¿Johnny ha venido a la tarde y a su pequeño lunatico? ¿O yo? Todo el grupo va a... todo el grupo va a crearle al Glider, digo, ¿no? No conocemos a ella, chicos. Me odio decirlo, pero no. ¡Lewis, no dejes a él hacer esto! Oh, no, no estoy involucrado. ¿Qué? Me gusta a ti, Clem, pero yo... No yo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo dejaste a él dispararme. ¿En serio? Solo para que tú no tienes que involucrarse. Pensaba que estabas más que eso. Macht. Marlin. A la cara, a la cara. Chacoja la estancia. ¡Lewis! Ella mató a Brody No podemos dejar que su casa. Clem, yo... Yo tengo que confiar a Marlin. Lo siento. Yo tengo que. Lo siempre lo tengo. No confiari a ti con la verdad, ha mentido a ti sobre las caras. No merece tu confianza. 小arse, ¡no! No sabes lo que estás haciendo, hermano. Vamos, hermano. Prega la arma. Esto es lo que los adultos hacen cosas, no nosotros. Puedes caer, Mark. Hazlo de acuerdo. Espero que el perro no se suelte, ¿por qué? ¡Fiquita! ¡Habamos la primera llamada! ¡Has salvado todas las vidas de todos en esta escuela! Si se vuelven, lo haré de nuevo. ¿Para excusa? No lo sabía que no estuvieran tan expulsados. Usted me dijo que murieron. Debemos salvar al resto de ustedes, ¿verdad? Te dejaste a mis hermanas. ¿Por qué harías algo así? Te confiértete, Marlon. ¡Esto te confió! Es fácil, porque él es un cúbano. Quiero que los traiga a los estados, algún tipo de rescate. Honestamente, Ted, yo no puedo. Yo estaba... yo estaba demasiado miedo. Usted mató Brody porque ella sabía. No quiero decirlo. No quiero esto. O sea, ya, cuando ya bajó el arma tienes que... Sí. Tú peleas mejor que... Listo. Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy terminado. Yo estoy terminado. Oh... ¿Qué? ¿Quién fue? No fuiste tú ahí, no fuiste tú ¿Por qué? O sea, te... ¿Qué? No, no estaba bien, o sea... No, no estaba bien Si lo sé, o sea, todos van a escoger que entre por el... Por la puerta, ¿no? Pero yo quería escoger algo distinto A ver... Tú y el 52% se fueron a pescar con Violet y Brody Sí, es más difícil, también es normal que yo elija la mayoría El 34% dejó que Eiji duerma debajo de la cama Oh, mira, es algo que hice diferente Tú y el 78% de los jugadores atacaron a Abel Le dio la comida A ver, y si le daba la comida, ¿qué pasaba? Voy a bajar la volumen a la música porque... Sé cómo funciona esto y el copyright Hasta que casi desaparezca Ahí A ver, eh... Después... Yo y el 34% le pedí la ayuda a Luis Ah, mira, la mayoría le pidió la ayuda a Violet A ver, también tiene sentido, ¿no? Luis se supone que es el mejor amigo de Marlon Y evidentemente va a ser más difícil Que él confronte la situación Bueno Aquí está todo lo que escogí Marlon se enfudreció Marlon murió Ah, esto de aquí es una decisión que no se podía O sea, este es un personaje determinable Marlon se enfudreció Se sintió orgulloso cuando confiaste en él y en Rosie Se sintió agradecida cuando resolví ese conflicto entre ella y Violet Se espantó cuando no le dijiste la importancia al encuentro con Abel Well, it's easier just to wait around Eiji decidió que dormiría debajo de la cama después de la primera noche Se sintió conforme cuando atacaste a Abel en la estación de Ferrocarril Fortalecido Pero mató a una persona, o sea, ¿qué...? A ver, sí, le dije que apunte la cabeza Pero es claramente por los caminantes Ahora me siento culpable porque murió Marlon Tú y el 34% le hicieron que Luis se sintiera... Aparte acaba de perder a su mejor amigo, no sé, se supone que han pasado como 10 años juntos Le contaste que había matado a un ser querido o se compareció de tu dolor A ver... Violet se sintió horrorizada, sí Se molestó que no rechazara los coqueteos de Luis A ver, o sea, es mi... básicamente es mi vida, ¿ok? Siendo yo Clemente no es mi vida, si quiero aceptarlo o no Violet se sintió halagada cuando la consolasen los dormitorios A Tense se sintiera amargado, sí Tense entendió que estuvieras con dudas cuando lo conociste Cuando le permitiste que te dibujara, te regaló el dibujo de forma muy generosa Eso está bien Omar se alegró porque no fuiste a ver... Porque fuiste a ver cómo estaba antes de comer Sí, está bien A Rudy no le gustan los malos modales que a ella en la cena No llegaste a conocer a Mitch Esa es la razón por la cual no tengo ni idea de quién era este O sea, me parece Javier, de hecho Asimo Travis 2 se alegró porque impediste que Eiji leyera su diario Sí, todo el mundo lo hubiera hecho Willy se quedó avergonzado cuando te conoció, típico Aprendiste a llevarte bien con Rosy con la ayuda de Marlon Los demás están horrorizados, claramente Porque, o sea, Eiji mató a Marlon, o sea... Ahora van a echarme la culpa a mí por haberlo educado eso, ¿verdad? Si no le hubiera dicho que guarde la última bala Dios Conseguiste dos de seis de los objetos del episodio Hay más objetos Ah, mira, no sabía Continuar Hay un tráiler o algo así, o sea, hay una escena post-créditos después de esto A ver Ah, voy a subirle el volumen por si acaso Por si acaso hay una escena post-créditos o algo así Ahí está, a ver Actualizando contenido... No, no hay más, ¿verdad? Ahí está ¿Cuándo sale el episodio 2? En serio Este es... Episodio 2 próximamente Los niños perdidos Eiji sigue ahí Mató a una persona en mi juego Lo cual es bastante malo que un niño de 5 años Eso es básicamente Eso es básicamente si dejan a un niño a mi cuidado O sea, si dejan que un... Alguien que esté en blanco, esté en mi cuidado Termine matando a una persona a los 5 años Sería muy bueno entrenando sicarios ahora que lo pienso y gente sin corazón, pero bueno Que malas... No pensaba que decirle que apunte la cabeza y va a terminar a que Marlon muera O sea, voy a ver los demás finales No creo que... Yo creo que Marlon muere sí o sí No creo que haya forma de salvarlo O tal vez salvarlo es tan difícil que solamente un pequeño porcentaje de la gente lo logró salvar Voy a ver los otros episodios de otros youtubers y otros canales en general para saber si es que es tan difícil salvar a Marlon Porque me caía bien No sé por qué... A ver, si... Si fuera mi decisión yo lo encerraba en el sótano y trataba de hacer... De sacarle información Saber quiénes son las personas y tratar de combatirlas, ¿no? No... No esperaría que Eiji lo mate, ¿no? Es que... Pero... A ver, fuera de... A ver, fuera de eso el episodio está muy bien hecho Me parece que... Telltale Games ha hecho un buen trabajo con esto Cosa que hace tiempo no lo graba porque la verdad El... Si bien es cierto el capítulo número 3 O sea, la temporada 3 me gustó, no es tan buena Y eso es algo que mucha gente dice Entre la 1 y la 2 mucha gente dice que la primera es mejor A mí me gusta más la 2, no sé por qué, tal vez porque hay más Kenny Pero el capítulo 3, no sé, siento que no había tanta emoción como... Como aquí, por ejemplo, aquí realmente me sentí asustado cuando había... Todo el ambiente que se había generado en el sótano Con el caminante potencialmente que estaba ahí con Clementine yendo Y como... Aparte de eso los gráficos son muy buenos Para hacer... Estar basado básicamente en un cómic Son muy buenos Por cierto, no sé si les dije Pero mi gráfica no es... Es una... A ver... Es una GTX 750 No está ahí, ¿verdad? No 950 Esa es la gráfica que tengo Y según tengo entendido la recomendada para este videojuego es la que sigue La... 960 me parece 960 Y... Se dan cuenta que corre bien el juego O sea, no... Y eso que estoy grabando, ¿no? Aparte de eso Así que... No requiere tantas cosas También es cierto que no tengo los gráficos al máximo Pero se ven bien O sea... Cuando vi el... Brody se llamaba la chica que maté El caminante Estuvo muy bien, ¿eh? El gore en estos juegos siempre... Siempre se respeta Así que nada, espero que les haya gustado este video Espero que les haya gustado las decisiones Entonces... Cuando sale el capítulo número 2 Digo, el episodio 2 Voy a subirlo evidentemente Ah... Yo pensaba que el capítulo duraba una hora y media Como casi siempre suelen durar los episodios de Delta Games Pero parece que no Parece que duran dos horas Lo cual está bien, de hecho Porque me deja la posibilidad de hacer dos videos Eh... De una hora cada uno, más o menos Así que bueno... Espero que les haya gustado como siempre Aquí Chico Black Que tengan un buen día Adiós Adiós